Infiltración y percolación Infiltración y percolación La filtración habla de la permeabilidad de algunos cuerpos a dejarse atravesar por fluidos, como el agua. Por ejemplo, la percolación es la acción y efecto de tratar una sustancia sólida compleja como un solvente adecuado para obtener la parte soluble de ella. La percolación, entonces, se refiere al paso lento de fluidos a través de materiales porosos, por ejemplo, cuando el agua caliente pasa a través del café en polvo para después, ya diluido, pasar a través del filtro. La infiltración implica la acción y efecto de la penetración de un objeto o materia por elementos guiados, por ejemplo, infiltración del cuerpo humano con sustancias medicinales. Por lo tanto, infiltración y percolación son procesos que están íntimamente ligados a la forma como el agua de riego o de precipitaciones puede penetrar a través del perfil del suelo. Movimiento del agua en el suelo Un caso especial de movimiento del agua es la entrada de agua libre al suelo en la interfaz suelo-atmosfera. Este es un proceso fundamental en la hidrología del paisaje que influye en gran medida en el régimen de humedad de las plantas y el potencial de degradación del suelo. Escorrentía química e inundaciones en el valle. El agua libre en la superficie del suelo puede provenir de la lluvia, el deshielo, el riego o un derrame de productos químicos líquidos. Proceso de infiltración El proceso por el cual el agua entra en los espacios porosos del suelo y se convierte en agua del suelo se denomina infiltración. Y la velocidad a la que el agua puede entrar en el suelo se denomina infiltrabilidad. Y minúscula igual a Q mayúscula entre A mayúscula por T donde Q es la cantidad de volumen de agua en metros cúbicos que se infiltra. A es el área de la superficie del suelo en metros cuadrados expuesta a la infiltración y T es el tiempo, S. Dado que metros cúbicos aparecen en el numerador y metros cuadrados en el denominador, las unidades de infiltración se pueden simplificar a M entre S con las conversiones apropiadas a centímetros por hora. La tasa de infiltración no es constante en el tiempo, pero generalmente disminuye durante un episodio de riego o lluvia. Si el suelo está bastante seco, cuando comienza la infiltración, todos los macroporos abiertos a la superficie estarán disponibles para conducir el agua al suelo. En suelos con tipos de arcillas de expansión, la tasa de infiltración inicial puede ser particularmente alta cuando el agua se vierte en la red de grietas por contracción. Sin embargo, a medida que avanza la infiltración, muchos macroporos se llenan de agua y las grietas por contracción se cierran. La tasa de infiltración disminuye drásticamente al principio y luego tiende a estabilizarse, permaneciendo bastante constante a partir de entonces. Medición de la infiltración La capacidad de infiltración de un suelo se puede medir fácilmente utilizando un dispositivo simple conocido como infiltrómetro. Un tipo común es el infiltrómetro de doble cilindro con cabezal descendente que se compone de dos cilindros de metal pesado, uno más pequeño en diámetro que el otro, que se introducen parcialmente en el suelo, quedando el más pequeño dentro del más grande. Se coloca una capa de estopilla dentro de los anillos para proteger la superficie del suelo de las perturbaciones y se vierte agua en ambos cilindros. La profundidad del agua en el cilindro central se registra periódicamente a medida que el agua se infiltra en el suelo. El agua que se infiltra en el cilindro exterior no se mide, pero asegura que el suelo circundante está igualmente húmedo y que el movimiento del agua desde el cilindro central será principalmente hacia abajo y no lateral. Generalmente, el agua ingresa rápidamente a un suelo seco al principio, pero su tasa de infiltración disminuye a medida que el suelo se satura. La disminución es mínima para suelos muy arenosos con macroporos que no dependen de una estructura estable o de la contracción de la arcilla. En contraste, un suelo alto en arcillas expansivas puede tener una tasa de infiltración inicial muy alta cuando se abren grandes grietas, pero una tasa de infiltración muy baja una vez que las arcillas se hinchan con agua y cierran las grietas. La mayoría de los suelos se encuentran entre estos extremos exhibiendo un patrón similar al mostrado para el suelo franco limoso. La flecha punteada indica el nivel de saturación para el suelo franco limoso ilustrado. La flecha punteada indica el nivel de saturación